El doctor se lo niega Lo que dice aquí No se deje engañar No se deje engañar Sea listo Si, si, el reino es para los listos también Espiritualmente hablando El señor siempre lo dijo Velad vosotros mismos No os dejéis engañar A muchos engañarán Ay no, el señor me cuida No, esa es tu responsabilidad Dijo el señor Esa es tu responsabilidad Entonces Tu doctor dice otra cosa No le creas Se la lee La Biblia Aquí dice esto doctor Y después de que se lo lee Le dice Y usted es doctor Usted es doctor Y porque usted no cree esto Porque eso no dice Lo que quiere decir Ahí está Ahí está Que Dios te bendiga Usa la versión de Casiodoro de Reina Y cualquier otra Cualquier otra versión Yo tengo Las tengo casi todas Cien, doscientas Sirven eh Sirven, te ayudan Todas las versiones te ayudan Casi todas Casi Te ayudan A saber Cual es la verdad Que está aquí Y ocúpate de conocer al señor Ocúpate de conocer al señor Déjate de distracciones Déjate de deleites y vanidades El deporte Los aviones Teledirigidos Los carritos Los cochitos Teledirigidos La playa El pasatiempo Los vídeos La serie De vídeos Carreras Esto, lo otro Infinidad de cosas De distracciones Infinidad Hoy en día En esta época De total desarrollo Cibernético Hay de todo Déjalo Déjalo Concéntrate en la persona La persona de Jesús Busca quien te hable de él Busca una iglesia Donde se hable de Jesús No de Juan 3.16 Ese señor de Juan 3.16 No va a salir de ahí Y te va a distraer Que te enseñan Sobre la persona de Jesús Claro, los otros temas También son importantes Pero son temas accesorios Son temas accesorios Jesús Su persona Su persona Su obra Su obra Y estate pendiente A la venida Porque estamos En la etapa final Estamos Estás pendiente Pero eso Tenlo así De refilón No te dediques a eso Porque no entras No entras Acuérdate de lo que dijimos En el video anterior Lucas 21 Vendrán muchos en mi nombre Diciendo El tiempo ha llegado Estamos en la venida Del Señor Hermanos Hermanos Yo soñé Yo vi He tenido una visión Que quiero compartir Y que dice el Señor Allí a continuación Cuando les dijo eso Muchos vendrán en mi nombre Dijo No los sigáis Lo sigues tú Vas detrás de ellos Así Como una ovejita Te condenarás Lee la Biblia Ora Apártate Apártate Hoy en día De todo lo malo Casi todo es malo Cumple con tu trabajo Tus ocho horas de trabajo Lleva la comida a tu casa A tu mujer A tus hijos Vete a la iglesia Sirve a un pastor Fiel Un pastor que sea Creíble No que te desgrime Títulos Sino que sea creíble Es lo más difícil De encontrar No hay Y espera la venida del Señor O tu encuentro con Él Cuando te mueras Y que el Señor Te bendiga